El mes de enero llega cargado de sorpresas para los niños de Granada. Los Reyes Magos se adelantan, doctora María Isabel González, secretaria de Protección Social y Económica. ¿Cuál es la buena nueva para los niños de este sector de Villa de Boquemonte, aquí muy cerca al Hospital de Granada? Bueno, estamos aquí acompañando a la Presidenta, la señora Nudivia Ayate, en la entrega de los regalos que pues para la época de diciembre nos quedaron pendientes acá. Entonces estamos reivindicándonos como Administración Municipal, llegando como bien lo dijo usted, Reyes Magos, acompañando acá a nuestra Presidenta y haciendo un recorrido por el barrio, visitando a los niños casa a casa para que puedan recibir un detalle con mucho cariño de parte de la Administración. Ingeniero Rodney Francisco Ñuste, Secretario de Planación, hoy la Administración es de presencia. ¿Cuál es esa parte hoy que se le entrega nuevamente alegría a varios menores de este sector? Bueno, muy buenos días para todos, gracias a Teorinoquia, un feliz año para los granadinos. Quiero decirles que la Administración Municipal pues sigue cumpliendo los compromisos adquiridos en el mes de diciembre y como ya lo dicen ustedes, hoy aquí desde el barrio Villa de Boquemonte, haciéndole la entrega de los regalitos, trayéndole sonrisas a los niños de este sector, en compañía de los miembros de la Junta de Acción Comunal de acá y pues cumpliendo con compromisos que se habían adquirido anteriormente. Este es el parte de la Administración, la señora Ludivia Yate es Presidenta Comunal de Villa de Boquemonte. Doña Ludivia, ¿cuál es ese pronunciamiento hoy que finalmente llegan los regalos para estos niños que los estaban esperando? Bueno, dándole muchas gracias al alcalde y pues tardecito pero llegaron pues de todas formas pues se nos presentaron dificultades y no se pudo entregar para el 24, que habíamos hecho unas novenas, pero no entregamos ese día los regalos, pero dándole gracias al alcalde que tardecito pero llegaron. Muchas gracias, soy la Presidenta de la Junta de Villa de Boquemonte. Gracias Doña Ludivia, la señora Secretaria de la Junta, ¿cuál es ese pronunciamiento hoy? ¿Los niños reciben sus regalos? Sí, los niños están muy felices, muchas gracias a la Alcaldía, a todos acá que estamos presentes, hicimos una labor buena, visitamos casa a casa y estamos muy contentos, muchas gracias a todos. TVO Noticias acompañó el recorrido, los niños muy felices recibiendo sus detalles ya en los Días de Reyes y TVO Noticias haciendo el corrimiento por todo el municipio de la ciudad de Granada. La cámara de Jason Parra, Wilson Turmeque, TVO Noticias.